Domingo, por la tarde sin saber qué hacer Cambio canales, uno tras otro y no hay nada que ver Intento leer un libro que alguien me prestó Una tras otra, devoro líneas sin notar sabor Tratando de vacirme un domingo más Salgo a relacionarme con la humanidad Y encuentro en mi arbitrario caminar Tantas personas y animales a los que miran Son, son, son criaturas a todo color Con vidas llenas de escenas tiernas y otras de dolor Dirigiendo sus vidas como un telefilm Secuencian su existencia de principio a fin Dibujando sus vidas como animación Empiezan cada día al gritar acción 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 Si tú me quisierasidar Yo querría cruzar tu camino Si me quisieras encontrar Te diría cuál es mi destino, si tú me quisieras llamar, colgaría mi sueño de un hilo telefónico que al despertar, con un tono te traiga conmigo. Si tú me quisieras tener, dejaría mi cuerpo contigo, si me quisieras beber, yo sería líquido cristalino. Si tú me quisieras tocar, desnudaría mi cuerpo y miraría tus manos pasear y querría detener el tiempo, pero esto no sucederá. Tú no me buscas y no me encontrarás, no me llamas y yo no duermo, no me tienes, no me bebes y ya no tocas mi cuerpo. En realidad la culpa es mía, no es culpa vuestra, seguir escribiéndome. Tengo que ser capaz de no despistarme. En el fondo esto me ayuda mucho. A ver, ahora se oye bajito. Ahí, que tenéis negra, ¿eh? A ver, ahora me digáis, ¿vale? Si yo pudiera tener, otra vez lo que tuve contigo, y si pudiera estar, de nuevo en tu corazoncito. No querría parpadear, para no dejar de verte, por miedo a que al mirar, hayas dejado de quererme. No querría parpadear, para no dejar de verte, por miedo a que al mirar, hayas dejado de verte. No querría parpadear, para no dejar de verte, por miedo a que al mirar, hayas dejado de quererme. No querría parpadear, para no dejar de verte, por miedo a que al mirar, hayas dejado de verte. No querría parpadear, para no dejar de verte, por miedo a que al mirar, hayas dejado de verte. No querría parpadear, para no dejar de verte, por miedo a que al mirar, hayas dejado de verte. No querría parpadear, para no dejar de verte, por miedo a que al mirar, hayas dejado de verte. No querría parpadear, para no dejar de verte, por miedo a que al mirar, hayas dejado de verte. No querría parpadear, para no dejar de verte, por miedo a que al mirar, hayas dejado de verte. No querría parpadear, para no dejar de verte. No querría parpadear, para no dejar de verte, por miedo a que al mirar, hayas dejado de verte. Sé que he perdido el tiempo esperándote. Me dejé arrastrar por tu aroma y me rendí. Al sabor de tus labios yo me enredé, los hilos que tú tejiste y me entregué. Con los ojos cerrados tropecé, una vez y otra más y yo yo juré. No volvería a caer. No volvería a caer. No volvería a caer. Te morí, no volvería a caer. Ya te morí. En un aura de sufrimiento con mil cosas clavadas al cuerpo, entre olas gritos y dolor. Tengo una idea de cómo quisiera que fuera tu vida Tengo una idea de cómo quisiera verte vivir Encerrado en jaulas pequeñas Donde apenas estires tus piernas Sin saber que hay otro mundo fuera Creo que ya sé cómo debió ser tu jodida infancia Nadie te enseñó lo que es el respeto hacia los demás Tú no eres superior a nadie Ejemplificas cerebros de aire Y corazones vacíos de amor Haces que aborrezca mi propia especie Puedes conseguir que me sienta insultada Con solo decir Lo que piensas que para ti es arte Tú tienes problemas mentales Aparte de ser insensible al dolor Tengo una idea de cómo quisiera ser tu jodida infancia Ya no deseo ninguno de tus besos Y esas caricias vacías de sentimientos Que me tuvieron enganchada a tu silencio Y a los recuerdos De esos buenos momentos Ya no me importa Saber cuál es tu suerte Y ni siquiera Tengo ganas de verte Ya no repaso Tu cuerpo en mi memoria Hoy tu nombre Ya no me pone tonta Y ya cerré Y la puerta no esperaré Con ella abierta Para ver Si tú entras Para ver Si tú te quedas Porque ahora sé Ya sé Cuánto me valoras Cuánto aprecias A mi persona Ya no me excita Ya no me excita Oler en alguien Tu colonia Cierro los ojos Y ya no me transporta A esos rincones Donde estuvimos enredados Donde las piernas Se confundían Se confundían Con los brazos Porque cerré Porque cerré Con mi la puerta No esperaré Con ella abierta Para ver Si tú entras Para ver Si tú te quedas Porque ahora sé Ya sé Cuánto me valoras Cuánto aprecias A mi persona No quiero más mensajes No, no Con fotos de esta clase Que no, que no No pidas más mensajes Con fotos Porque ya ves Que ya cerré Y la puerta No esperaré Tengo ella abierta Para ver Para ver Si tú entras Para ver Si tú te quedas Porque ahora sé Ya sé Cuánto me valoras Cuánto aprecias A mi persona Cuánto me aprecias Como persona A todas horas Pienso en ti Mi cerebro No está aquí Está con mi corazón Sentado en un sillón He empezado a recordar Que tú ya no estás Visualiza esos momentos Vuestros mágicos encuentros Y su pasión Sintetiza sentimientos Materializa tu recuerdo Con una ola de calor Y yo Que necesito olvidar No hago más Que recordar Tus besos Tus caricias Tus miradas Y buenos días Al despertarte Por la mañana Si es lunes Martes Miércoles Da igual Domingo Vuelvo a gritar Quiero cambiar El canal De mi cerebro Quiero ver Un programa Nuevo Quiero cambiar El canal De mi cerebro Quiero olvidarme De que te quiero No puedes imaginar Cómo te has llegado a anclar Al fondo de mi corazón No sospechas Mi llorar Padecer y lamentar He perdido la razón No concilio Viene sueño Me despierto con los nervios Que no saber de ti Me ven digando tus noticias Y me desprecian Y me humillan Los que sí saben de ti Y yo Que necesito olvidarte No hago más No hago más Que recordarte Quiero cambiar El canal De mi cerebro Quiero ver Un programa Nuevo Quiero cambiar El canal De mi cerebro Quiero olvidarme De que te quiero Quiero cambiar El canal De mi cerebro Quiero olvidarme De que te quiero Quiero No, no, no Se me está fallando la meditación A menudo está y tengo vértigos Y lo intento, tú nunca recibes la señal Voy guardando bajo mi reputación Me salió muy caro perdonártelo Mentiré porque tú me lo pides De verdad Aunque te sepa amar Sabes que yo puedo ser Probablemente fiel Para que no pierda la tensión Tal vez la historia se me fue De las manos Voy a ser probablemente fiel Cuando se te pase la emoción Ya sé que puede parecer demasiado Se me está secando la imaginación Me pasé de largo Puse el corazón Seguiré Tú no te ¿Eh? Arrancar En las horas muertas Frente al paredo Me rozó un disparo De satisfacción Al final te lo hiciste de cine Pero duele igual Eso es universal Sabes que yo puedo ser Terriblemente cruel Para que no pierda la tensión Tal vez la historia se me fue De las manos Voy a ser terriblemente fiel Cuando se te pase la emoción Ya sé que puede parecer complicado Sabes que yo puedo ser Puedo ser terriblemente cruel Cuando se te pase la emoción Ya sé que puede parecer complicado Complicado Oh, yeah Nos conocimos una noche Fiesta, bailes y derroche Lo pasamos muy bien Nos besamos Abrazamos Nos reímos Disfrutamos Sí Lo pasamos muy bien Endulzamos nuestras vidas Con manjares Cosas ricas Cosas ricas Seguro de día Me elogiaste Me halagaste Me divertiste Te marchaste Tras varios días La vida nos unió Las horas del reloj Pasaban tan deprisa El virus de pasión En su nueva versión Se instaló en mi vida Y ahora voy buscando tus defectos Para recordarlos cuando me estés a mi lado Voy buscando tus defectos Para repasarlos cuando me eches de tu lado Y de tu lado Y de tu lado Y de tu lado Oh, 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 oh Eres una factoría que fabrica alegría Si Tú no lo sabes Me dispongo A entregarte Mi currículum vitae Y Sabes que no vale Señorita es usted Una gran profesional Pero es su valia Pero dejes saber Nunca se libera En esta compañía Porque estoy muy bien así Prefiero conservar En esta chova Y oh, oh, oh Como mi corazón Que no encuentra el valor De las cosas sencillas 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 Y doy un voz de Ah, ah, ah De negra de estas gordas Así que, ah, ah Ahí está Frankie Bueno, ya me entendéis, ¿no? Ah, ah Por eso Voy buscando Tus defectos Para recordarlos Cuando no estés a mi lado Voy buscando Tus defectos Para repasarlos Cuando me eches de tu lado Voy buscando Tus defectos Para recordarlos Cuando no estés a mi lado Y voy buscando Tus defectos Para repasarlos Para repasarlos Cuando me eches De tu lado De tu lado Cuando me eches 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 de tu lado Vale, el fantasma A ver, ¿esta cómo era? ¡Uf! Cuánto tiempo hace que no la toco ¡Uf! Cuánto tiempo hace que no la toco Y no sé por qué Siento como si una puerta estuviera abierta Y el viento dejara pasar Luego miro a todas partes Y no hay puertas ni ventanas Y me pregunto, pues, ¿ese silbito de dónde vendrá? Y empiezo a sentir Una caricia suave Unas manos que me rozan Y me despojan de toda verdad Y entonces logro ver Altas luz Una figura misteriosa Pulp y limosa Frente a mí Me dice hola Y se sonroja Su mano transparente Aparece de repente Y me señala a mí Su voz tranquila Me contamina Y siento paz Oyéndole hablar Quizás debería inquietarme Su presencia Cuando atravesando puertas Aparece delante de mí Pero con esa sonrisa Y esa mirada ¿Quién puede tener miedo De un fantasma? Que dice hola Y se sonroja Su mano transparente Aparece de repente Y me señala a mí Su voz tranquila Me contamina Y siento paz Oyéndole hablar Me dice hola Y se sonroja Su mano transparente Aparece de repente Y me señala a mí Oh, oh, oh Su voz tranquila Me contamina Es mi fantasma Y me hace feliz Y me hace feliz Bueno, pues no ha estado mal Si os voy a ir a comprarlo A algunos sitios Podéis preguntarme dónde Y os digo las direcciones De los sitios Donde lo podéis comprar O en cualquiera De mis conciertos Venís y los vendo yo directamente Por siete euros y medio Trece canciones Está muy bien Aparte suena muy chulo Está muy bien grabado No quiero ser No quiero ser Que una reina Una reina consorte Que por las noches Sueña solas Como con otro hombre No quiero ver Como el sol se esconde Desde el colchón Vacío de amor De otro hombre No quiero estar Siempre a tu lado Yo quiero ser Lo que soy Quiero ser reina Quiero ser la que me siente entre sus piernas Y entre tus manos toca las estrellas Cuando el comienzo te puede ser feliz No quiero ser reina Quiero ser la que te anuda con sus piernas La que entre sus labios hace que te pierdas Y que vive para poder sonreír Quiero que mi vida sea tuya Que mi cuerpo sea tuyo Mi corazón tuyo Mi alma tuya Y quiero que Me abraces fuerte Y que acaricies Las demas de tus dedos Mis raíces Yo quiero estar Siempre a tu lado Yo quiero ser Lo que soy Quiero ser reina Quiero ser la que me siente entre sus piernas Y que entre tus manos toca las estrellas Y que con beso te puede ser feliz No quiero ser reina Quiero ser la que te anuda con sus piernas La que entre sus labios hace que te pierdas Y que vive para hacerte sonreír No quiero ser reina Quiero ser la que te siente entre sus piernas Quiero ser la que te siente entre sus piernas Y que entre tus brazos toca las estrellas Y que con beso te puede ser feliz No quiero ser reina Quiero ser la que te anuda con sus piernas La que entre sus labios hace que te pierdas El que vive para hacerte sonreír Quiero ser la que te pierdas Quiero ser la que te pierdas Quiero ser la que te pierdas